Música Era un gran partido, hiciste hoy en tu vuelta al Monumental, la gente pedía por vos y bueno, finalmente River logró la clasificación a los cuartos, ¿cómo estás? Bien, pues lo más importante es que pudimos lograr la clasificación, que era lo que veníamos esperando, más allá de que en el primer partido no pude estar, los compañeros que tuvieron la oportunidad de estar respondieron de una buena manera, pese a que no tuvimos un gran resultado de visitante, y bueno, gracias a Dios hoy tuvimos el privilegio de quedarnos con los tres puntos y con el pase a la siguiente ronda en la Copa. ¿Costó la recuperación? ¿Cómo hiciste para poder salir adelante y poder ponerte a punto para jugar este partido? Sí, siempre es difícil porque cuando vienen las lesiones o que a uno le toca parar uno o dos partidos, se pierde un poco el ritmo de los partidos, pero hicimos un buen trabajo con los ginesiólogos y un buen trabajo de recuperación y esperemos que darán adelante, no sufrir más lesiones y que podamos terminar bien hasta el final del torneo. Ramón dijo que uno de los pilares principales de este equipo es el sacrificio, ¿crees que es así? Sí, la verdad que somos un equipo que trata de dar lo mejor durante todos los minutos de juego, en todos los partidos, sabemos que en algunos momentos se nos complica desarrollar el juego que estamos acostumbrados, y por eso tratamos de equiparar las fuerzas corriendo y metiendo, que eso también hace parte del fútbol. Bueno, y por último, hoy también en un momento te fuiste para adelante, te fuiste al ataque, vos no tenés problema en jugar en ninguna posición de la cancha. Y tuve dos o tres ocasiones que tuve la oportunidad de ir hacia adelante, más que todo para abrir un poco los espacios, porque cuando un defensa rompe la línea de los volantes con pelota dominada, se pierde referencia de las marcas, entonces más que todo era para tratar de hacer eso, y también para no perder la pelota y para no echarme tan fácil de la pelota. Bueno, ahora entonces a descansar para lo que viene. Sí, a descansar y ya pensando en el partido del fin de semana, que es un partido muy importante.